Cambiamos totalmente de información, después de confirmarse el cuarto caso de rabia humana, las autoridades en salud encargadas de este tema anuncian la segunda etapa de la campaña de vacunación contra la rabia canina. Autoridades del Servicio Departamental de Salud a la Cabeza, del director de zoonosis, indican que hasta enero del próximo año esperan que haya un descenso de casos de rabia canina en la capital cruceña. Nosotros hablamos de un descenso de aproximadamente ya después del primer mes de la próxima gestión, de un 40%, 50% de los casos, y eso es un descenso muy paulatino que se va a ir evidenciando en el transcurso de toda la siguiente gestión. Es decir, los casos van a ir disminuyendo paulatinamente, poco a poco, pero de una manera sostenida. La segunda campaña que se llevó adelante en noviembre de este año obtuvo una cobertura del más del 85%. En esta última semana que hemos vencido la semana epidemiológica 49, hemos registrado 7 casos. En comparación de la semana previa, vale decir la 48, que tuvimos 17 casos, y la anterior 13 casos. Entonces ya de la 49 a la 48, la 49, un descenso significativo nos alienta. Esta gestión nos deja un registro de casos de rabia canina mayor a comparación de las gestiones pasadas. En todo el departamento tenemos hasta el momento 600 casos de rabia en perros en todo el departamento. Y reiteramos nuevamente la tendencia y lo que se espera es que la próxima gestión vaya disminuyendo paulatinamente.